Existe el riesgo de deslizamiento de laderas en 57 municipios del estado, principalmente en los municipios de las distintas sierras en el estado. El fin de semana por las lluvias se registró en la noche madrugada, debido a las lluvias constantes, en los municipios de Atsitzintla y Esperanza, ocasionaron el desbordamiento de la barranca Toropinto, ubicada en la localidad Encrucijada. Esto ocasionó encharcamientos, inundaciones a la altura del kilómetro 214 de la autopista Puebla-Orizaba y encharcamientos en una vivienda de manera preventiva. Municipios de Oriental, Zapotitlán de Méndez, Xochipulco, Coatepec, han estado trabajando para hacer limpieza de cunetas, de zasolves, de algunas zonas donde ellos ya identifican que tienen, de dónde surgen los encharcamientos e inundaciones. Seguimos en el monitoreo permanente para trabajar coordinadamente con las autoridades locales.